No es la diferencia, no es la excepción, estamos plenamente seguros y además conscientes que seguramente el oficialismo va a extremar esfuerzo con sus dos candidatos para poder ganar la elección, pero al frente tiene a un pueblo inteligente, a un pueblo que no perdona ni olvida el maltrato, seguramente el pueblo de forma cohesionada, unitaria, va a volcar su apoyo a quien pueda ganarle al oficialismo, porque quienes están por detrás de los tres primeros no tienen opción política de poder ganar la elección y lo único que están demostrando, acreditando, es que son funcionales al interés del gobierno. En ese margen, tarde o temprano, sin duda, si ellos no declinan su postulación, el pueblo seguramente les va a pasar la factura. En ese margen, únicamente nosotros convocar a que el pueblo el 7 de marzo pueda concurrir a las urnas y que ahí se pueda determinar y definir el futuro de nuestra ciudad y el departamento.